Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una más de mis novelas favoritas, La Gitanilla, de Miguel de Cervantes Avedra. De Miguel de Cervantes Avedra, el escritor que simboliza la literatura y la lengua españolas, sabemos casi tan pocas cosas como de William Shakespeare, su contemporáneo y figura emblemática de la lengua y la literatura inglesas. Nació en Alcalá de Henares, algún día de 1547, y su padre, Rodrigo Cervantes, fue un barbero y cirujano acosado por la justicia y la mala suerte. El autor del Quijote vivió en la medianía y el apuro. Recibió dos arcabuzazos en la batalla de Lepanto cuando servía como soldado, y a causa de ello le quedó anquilosada la mano izquierda. Pasó cinco años cautivo de los moros en Argel, fracasó en sus tentativas de fuga y finalmente fue rescatado gracias a unos religiosos. Más tarde, los burócratas le impidieron venir a América. Estuvo preso por deudas y debieron amargarle la vida las chismografías que circularon en Madrid sobre sus hermanas y su hija natural, Isabel, a las que se acusaba de llevar una vida disoluta. Aunque el Quijote está muy por encima de todo lo otro que escribió, en sus dramas, poemas y novelas hay siempre chispazos geniales y al cabo de los siglos han conservado su fuerza sugestiva y su magia. Lo prueba La Gitanilla, una de las novelas ejemplares que aparecieron en 1613 luego del éxito de la primera parte del Quijote. En el prólogo, Cervantes presenta las novelas ejemplares como historias edificantes, pero todas ellas, incluida La Gitanilla, lucen una vitalidad e imprevisibilidad que les dan un significado más valioso que el de ser meras guías de buena conducta. La Gitanilla cuenta una historia de amor entre Preciosa, que hace honor a su nombre por lo bella que es y la gracia con que canta y baila, y el noble Don Juan de Cárcamo, quien enamorado de ella renuncia a sus títulos para correr mundo integrado a la banda de gitanos. Los enredos y situaciones que salpican la acción sentaron un precedente que en los años del romanticismo generaría un linaje de historias que tienen en La Gitanilla su matriz. Entre esas herederas figura la bella Esmeralda, la gitanilla de Nuestra Señora de París, inspirada en el personaje de Cervantes de quien Víctor Hugo fue devoto lector. Los hombres y mujeres de La Gitanilla son algo superficiales y la novela abusa del color local, pero lo sugestivo de las descripciones, la picardía de los diálogos y la vivacidad de las acciones atrapan al lector, y nos sentimos felices de que, después de tantos misterios y disputas, todo se aclare y los amantes vivan felices con el beneplácito del mundo entero. Y ahora con ustedes La Gitanilla, de Miguel de Cervantes Saavedra. Ah, parece que los gitanos y gitanas solamente llegaron al mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, se crían con ladrones, estudian para ladrones, y finalmente se gradúan de ladrones corrientes y molientes a todo dar. Y las ganas de robar y el robo son en ellos inseparables. Y no se les quitan sino con la muerte. Una gitana vieja, que podía ser jubilada en la ciencia de Caco, crió a una muchacha llamándola nieta suya y le puso por nombre preciosa. Y le enseñó tanto y tan bien en todas sus gitanerías que la tan preciosa terminó siendo la más única bailadora y la más hermosa e inteligente que pudiera hallarse en toda España. Y por ello, a sus cortos quince años de edad, su abuela la llevó a Madrid pensando vender allí su mercadería. Muy buenos negocios. Vale decir, preciosa, porque allí en Madrid pues todo se compra y todo se vende. Entraron a Madrid un día de Santa Ana cuando hay concursos de danzas y llegaron danzando en conjunto tres gitanillas, dos niñas gitanas y un gitano que las guiaba. Y aunque todas las mujeres iban bien adornadas, preciosa, era tan bella que poco a poco fue enamorando los ojos de todos. Y corrían los muchachos y los hombres mayores a mirarla. Gracias, señores, gracias. Señoras, jóvenes bellos. Un grupo grande de admiradores había formado un gran círculo en el que estaba un joven con fama de poeta que la miraba. Hacer que me enamore. Y otro con fama de caballero que trataba de no mirarla demasiado. Estoy enamorado. Y en tanto que bailaba la vieja pedía limosna y llovía anochavos y cuartos. Bendita su generosidad. La de usted no tanto, pero gracias igual, joven. Acertó a pasar por allí uno de los tenientes gobernadores de la villa. Y como le parecieron muy bien las gitanas, las mandó invitar a su casa para que las viese doña Clara, su mujer. Las gitanillas naturalmente obedecieron. Hermosas gitanillas. ¡Qué ojos! ¿Son mis ojos los que te hechizan? ¿O será mi cuerpo por el demonio bendecido? La señora doña Clara, mujer del señor teniente, las estaba esperando con su doncella y una vecina suya. y todas corrieron a abrazar a Preciosa. Este sí que se puede decir cabello de oro. Estos sí que son ojos de esmeralda. Esta sí que es una gitana preciosa de verdad. ¡Ay, doña Clara! ¡Qué hoyo que tiene en el mentón! En el han de tropezar cuantos ojos lo miren. ¿Sabes decir la buena aventura, niña? De tres o cuatro maneras, mi señora. ¿Y eso además? Pues me las de decir. Niña de oro y niña de plata. Y niña de perlas y niña de esmeralda. Y niña del cielo que es lo más que puedo decir de ti. Pues denle, denle la palma a la niña y una moneda con que haga la señal de la cruz y verán qué de cosas les dice que ella sabe más que un doctor de medicina. Todas las cruces son buenas como cruces pero las de plata o de oro son mejores y así tengo afición hacer la primera cruz con algún escudo de oro o con algún real de a ocho o por lo menos de a cuatro. Donaire, tienes niña por tu vida. Echó mano a la cartera la señora temienta y no tenía ni una moneda para que preciosa hiciera la cruz sobre la palma de su mano y pidió y pidió doña Clara una moneda a sus criadas y ninguna la tuvo ni la señora amiga tampoco. Es que no lo traje. Niña bella, ¿y si fuera un dedal de plata? Las mejores cruces se hacen con dedales de plata si es que son muchos. Yo tengo solo uno y aquí está. Y entonces tomó preciosa el dedal y la mano de la señora temienta y le hizo la cruz sobre la palma de la mano y le dijo Eres paloma sin hiel y hay veces en que eres brava. ¿Brava yo? Pero en un trazo en un tris el enojo se te pasa y quedas como alfeñique y como cordera mansa. Pero vaya que es acertada. Riñes mucho y comes poco. Yo diría que riñe y come igual. Calle, impertinente. Algo celosita andas. Qué bien me conoces. Que es juguetón el teniente y quiere bien pelar la pava. Pero esas cosas también las puede saber. No te lo quiero decir pero poco importa. Vaya, enviudarás y otra vez y otras dos serás casada. No llores, señora mía que no siempre las gitanas decimos el evangelio. No llores, señora, acaba. Has de heredar y muy pronto asciende en mucha abundancia. Si tu esposo no se muere dentro de cuatro semanas le verás corregidor de Burgos o Salamanca. De verdad lo que dice esta niña. Ahora sí es la recita. Se muero. Ay, qué bien veo esa gracia. Cosas hay más que decirte. Si para el viernes me aguardas las oirás que son de gusto y algunas hay de desgracias. Ay, gracias, gracias, gracias. Ay, hija, que hablas como si tuvieras treinta años y tienes quince que yo no sé quién te ha enseñado tanto de tanta cosa como sabe. En esto llegó el señor teniente quien poniendo la mano en la falquiquera hizo señal de querer darle algo. Pero habiéndole expulgado y sacudido y rascado muchas veces al cabo sacó la mano vacía. Por Dios, que no tengo blanca. No siga de funcionario honrado, gobernador, que aquí morirán todos de hambre. Ay, estas gitanillas sí que llevan al diablo en el cuerpo. Y con gusto, señor teniente, con gusto. Preciosa, dime la buena aventura o dame mi dedal que no tengo con qué hacer mi labor. Pues no hagas bordado hasta el viernes que volveré y te diré más venturas y aventuras que las que hay en un libro de caballerías. Adiós. Y con eso las gitanas se fueron. Sucedió, pues, que ese viernes que regresaban a Madrid encontraron a un mansebo gallardo y ricamente vestido frente a la puerta de la ciudad. La espada y daga que traían eran, como suele decirse, un asco a de oro. El sombrero lo traía adornado con plumas de diversos colores. Cuando lo vieron, las gitanas se admiraron de que a esa hora un joven tan hermoso estuviese en ese lugar a pie y además solo. Entonces, él se acercó a ellas. Por vida vuestra, señora, dos palabras para vos y para vuestra nieta llamada preciosa. Como no nos tardemos mucho, sea en buena hora, señor. Después de haberme resistido mucho de hacerlo, no he tenido más remedio que venir acá para encontrarlas a... Yo, señoras mías, soy noble caballero e hijo de... Fulano de tal que por respeto aquí no diremos su nombre. Soy hijo único y espero un razonable mayorazgo de mi padre que es noble de la corte y con toda esa calidad y nobleza yo quisiera llegar a ser un señor aún más grande para levantar conmigo la humildad de preciosa porque yo la amo y quiero desposarla y hacerla mi señora. Ajá. Muy bien. Que yo no la pretendo para burlarla, señora, que soy un caballero y mi nombre es... Y se lo dijo. La casa donde vivimos es... En tal calle. Y nuestra casa tiene... Tales y tales señas. Y vecinos tenemos de quien podréis informaros sobre nosotros que el nombre de mi padre y el mío lo saben en la corte. Preciosa había estado mirando a ese caballero atentamente y volviéndose a la abuela le dijo... Perdóneme, abuela, que me tome licencia para responder a este tan enamorado señor. Responde lo que quieras, nieta, que yo sé que tiene inteligencia para todo. Yo, señor caballero, soy gitana pobre y mal nacida, pero tengo un cierto espíritu fantástico que a grandes cosas me lleva. A mí no me mueven promesas ni me espantan finuras. Si vos, señor, por mí venís, no me habéis de llevar atada a salvo con los lazos del matrimonio. Sí, sí, yo... Pero antes de eso, habréis de cumplir muchas condiciones. Debo saber si sois quien decís. Si lo sois, habéis de dejar vuestra casa. No lo creo. Y tomando el traje de gitano, habéis de cursar dos años en nuestras escuelas y luego, si todavía os contentaras de mí y yo de vos, pues seré vuestra esposa. Está loca. A Satanás tiene en tu pecho, muchacha. Tú sabes de amor. Tú sabes de confianza. ¿Cómo es esto? Calla, abuela, que todas las cosas que me oyes son no nada para las muchas que me quedan en el pecho. Volveos a Madrid, señor, a considerar despacio lo que más os convenga. No, no, yo quiero decirlo ahora. Y el galán y preciosa se miraron, se miraron, se miraron y siguieron mirándose hasta que por fin, después de mucho mirarla, el joven galán pudo decir. Cuando el cielo dispuso que yo había de quererte, preciosa mía, decidí hacer por ti cuanto tu voluntad quisiera pedirme. Nunca pensé que me habías de pedir lo que ahora me pides, pero si ese es tu gusto, cuéntame por gitano y siempre has de hallar el mismo enamorado que tienes delante. Ocho días tardaré en acomodar mi partida y transformación porque habré de decir que estaré de viaje en Flandes. Hecho entonces, bello joven, que yo se estaré esperando. Y así se separaron y las gitanillas muy entusiasmadas. Es lindo, es lindo, es lindo, es lindo, es lindo. Pero un poco lerdo. Pero niña, si no es gitano. ¿Te vas a casar con él? Si resulta siendo quien dice que es. Por supuesto que lo es. ¿No viste que linda su espada? Y su daga. ¿No viste su daga? ¿Cómo se llamará? ¿Se llamará? Cuando sea gitano. ¿Cómo se llamará cuando se convierte en gitano? Pues... ¡Andrés! ¿Qué se llama Andrés? ¿Y cómo es caballero que se apellide caballero? Entonces se llamará Andrés Caballero. Y con eso las gitanas contentísimas entraron a Madrid. Preciosa, por supuesto, deseaba saber si este bello joven era quien había dicho. Pero a las pocas calles andadas se encontró con otro joven que con mucho aplomo se plantó delante de ella y le dijo... Llegas en buena hora, preciosa, que tengo esto para ti. Y le dio un papel doblado y preciosa lo abrió y encontró que adentro venía un soneto. Pues sepa el Señor que por poeta le quiero y no por el bello galán que es, que para mí es peor que falte un soneto a que falte un galán, porque el arte es largo y el amor es corto. Pero le agradezco sus versos que en su momento leeré con el mayor empeño. Mis versos quedarán... Y el joven sonrió y se despidió y caminó contentísimo creyendo que ya preciosa quedaba enamorada de él pues con tanta amabilidad le había hablado. Pero preciosa llevaba puesta la mira en encontrar la casa del padre de Andrés y pronto estuvo delante de ella y alzó los ojos y vio en el balcón a un caballero de unos cincuenta años con un hábito de cruz colorada en el pecho de venerable presencia. Este señor apenas hubo visto a la gitanilla dijo... ¡Ea, ea! ¡Suban, niñas! ¡Suban, niñas! ¡Suban! ¡Suban sin miedo! ¡Y aquí les darán limosna! A estas voces acudió al balcón en enamorado Andrés. Cuando vio la poa preciosa perdió el color y subieron todas las gitanas salvo la abuela que se quedó abajo para hacer averiguaciones con los criados. ¡Ah, Juan! ¡Hijo! Dime, esta debe ser sin duda la gitanilla hermosa que dicen que anda por Madrid. Ella es y sin duda es la más hermosa criatura que se ha visto. Se engañan, señor. Bonita soy, pero tanto como dicen ni por pienso. Pues por la vida de mi hijo, don Juanito, que eres aún más hermosa que lo que dicen, linda gitana. ¿Y quién es el tal don Juanito? Pues ese galán que está a tu lado, niña. Pues, mire que pensé que Juanito era algún bebé de pecho y resulta que es este que podría ya estar casado y que, según dicen las rayas de su frente, no pasarán tres años sin que se case. Pero, ¿sabe la gitanilla de rayas y de matrimonios? Pues déjeme consultar mi buen señor si debo o no decir la buena aventura. Zulema, Cristina, este es el caballero que nos encontramos esta mañana. Sí, preciosa, lo sé. Es el enamorado, pero no lo comentaremos. No, no. Si él no lo menciona, no digamos nada. ¿Qué sabemos si no quieren cubrirse? Pues, señor don Juanito, por esas rayas en su frente adivino que es algo enamoradizo, impetuoso y acelerado y gran prometedor de cosas que parecen imposibles. Pero, ¿qué cosas dice esta gitana? Quiera Dios que no sea mentirosillo, pues eso sería lo peor de todo. Un viaje ha de hacer ahora lejos de aquí, pero una cosa piensa el vallo y otra el que lo encilla. Y el hombre propone, pero Dios dispone, mi señor. Mentiroso no soy, pero en lo del viaje largo sí has acertado, pues dentro de cinco días partiré a Flandes, aunque tú me amenazas que sea de torcer mi camino. Sosiega, sosiega alborotadito. Y mira lo que haces primero que te cases y danos una limosnita por Dios y por quien tú eres, que en verdad que ahora sí creo que eres bien nacido. Niña, la palabra que doy en el campo la cumplo en la ciudad, pues no se puede preciar de caballero el mentiroso. Mi padre te dará limosna por Dios y por mí. Preciosita, bailen un poco con sus compañeras, que aquí tengo un doblón de oro de a dos caras, pero ninguna es como las de ustedes, aunque sean las caras de dos reyes. Sí, venga, 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 niña, faldas al cinto y den contento a estos señores. Tomó las sonajas preciosa y dieron sus vueltas e hicieron y deshicieron todos sus lazos con tanto doray y desenvoltura que tras los pies se llevaban los ojos de cuantos las miraban, especialmente los de Andrés. Pero la suerte se le volvió un infierno a este galán cuando en la fuga del baile se le cayó a preciosa el papel que le había dado aquel galante poeta y el enamorado lo recogió y pudo leer. No, señor, no lo leáis que yo no sé lo que ahí dice. Pero el joven enamorado ya estaba leyendo aquellos versos. Suspensa el alma y la cordura loca quedan por esos actos sobrehumanos. No lo leáis, señor, que ese papel... Pero no, no. Por limpios, honestos y por sanos. Mirad lo que habéis dicho, preciosa, y lo que vais a decir. Su forma al cielo levantado toca. Colgados de menor esas ahora no son alabanzas del poeta sino lanzas que traspasan el corazón de Andrés que las lee. Ciega y alumbra con sus soles bellos. ¿Lo quieres ver con tus ojos, niña? Pues deja de bailar y vuélvete y lo verás desmayado sobre esa silla cubierto con un sudor de muerte. Llégate a él enhorabuena y dile algunas palabras al oído que vayan derechas al corazón y lo levanten de su desmayo. ¡Pi, pi! ¿Qué tienes, don Juan, que parece que te vas a desmayar? Déjenme decirle ciertas palabras al oído y verán cómo no se desmaya, señores. Y llegándose a él, preciosa, le dijo casi sin mover los labios. Gentil ánimo para gitano tienes. ¿Cómo podrías, Andrés, sufrir el tormento de lo que te espera si no puedes soportar el tormento de un papel que ninguna importancia tiene? y haciéndole media docena de cruces sobre el corazón, preciosa se apartó de él y entonces Andrés respiró un poco y dio a entender que las palabras de preciosa le habían aprovechado. La gitanilla trae buenos auguros. Finalmente, el doblón de dos caras se lo dieron a preciosa y ella les dijo a sus compañeras que lo repartiría con ellas. Cada quien su parte, amigas, después de la de la abuela. Preciosa no quiso reclamar el soneto por no darle otro susto al joven enamorado y se despidió de él diciéndole Dios os lleve y traiga con bien, bello señor. Con estas últimas palabras, quedó muy satisfecho Andrés y las gitanas se fueron contentísimas. Cambiaron el doblón, se lo repartieron entre todas y se fueron felices a su gitano hogar. Pasaron entonces algunos días y llegó uno en el que Andrés se apareció en el rancho de los gitanos sobre una mula de alquiler y sin criado. ¡Las flores! ¡Más flores! ¡Traigan los claveles! Halló allí a Preciosa y a su abuela. Acudieron a verlo diez o doce gitanos, gitanas, gitanillas y se hicieron y se hicieron y se hicieron las ceremonias de la entrada de Andrés a ser gitano. Toma esto y siéntate por aquí. Prepararon un rancho de los mejores del aduante. ¡Esto serás serás uno de los nuestros! Y lo adornaron con ramos y flores y sentándose a Andrés al medio le pusieron en las manos un martillo y unas tenazas y al son de dos guitarras que dos gitanos tañían le hicieron dar dos cabriolas y luego le desnudaron un brazo y atándolo con una cinta de seda nueva le hicieron dar dos vueltas en redondo y entonces un gitano viejo tomó por la mano a Preciosa y puesto delante de Andrés le soltó en pocas y muchas palabras los principales preceptos de la gitanería que podrían resumirse en dos robar siempre y no engañar nunca a las esposas se entiende o en su caso a las amigas porque entre gitanos no se hace gala de melindres y a las amigas se les tiene tanta lealtad como a las esposas todo esto escuchó Andrés con gran encanto hasta que dijo en este momento renuncio la profesión de caballero y a la vanagloria de su linaje y lo pongo todo bajo las leyes con las que ustedes viven entregándome a esta niña la divina preciosa por quien yo dejaría imperios imperios para servirla para servirla pero esta mi hermosura que se yo si de cerca te parecerá sombra y cuando la toques caerás en cuenta de que es falsa dos años te doy para que me escojas o me deseches estarás entonces con nosotros dos años viviendo como gitano y luego pues ya veremos así será y solo una cosa pido a estos compañeros míos y es que no me obliguen a que robe nada durante un mes porque para ser ladrón creo que necesito muchas lecciones y mientras aprendo a robar pues quiero repartir doscientos escudos de oro entre todos los del rancho apenas hubo dicho esto cuando arremetieron contra él muchos gitanos y levantándole los brazos sobre los hombros le cantaban y festejaban Andrés 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 hecho esto comieron y se repartió el dinero prometido con equidad y justicia se renovaron las alabanzas de Andrés y subieron al cielo la hermosura de preciosa gran hombre la hará feliz que afortunada es preciosa que suerte que tiene preciosa bien ganado lo tiene si es la más bella y dócil entre todas las gitanas se lo merece se lo merece llegó la noche y se fueron a dormir pero Andrés el nuevo gitano no durmió y se pasó la noche pensando en cómo haría para convertirse en un gitano verdadero sin convertirse en ladrón y bien de allí a cuatro días llegaron a una aldea dos leguas de Toledo donde asentaron su aduar es decir su campamento y los gitanos todos se aprestaron a ejercer su oficio de ladrones pero Andrés amigos compañeros quiero robar por mi cuenta yo robaré en solitario porque pues para huir del peligro tengo ligereza y el premio o el castigo quiero que sea solo mío procuraron los gitanos disuadirlo y Andrés insistió pero solamente aquí esto entre nosotros únicamente para caminar apartado y así poder comprar con su dinero alguna cosa que pudiese decir que era robada y en menos de un mes había traído más provecho a la compañía que cualquier gitano verdadero y preciosa viendo a su enamorado convertido en tan aplomado ladrón estaba encantada sucedió entonces que una noche los gitanos oyeron a sus perros ladraban con mucho ahínco y por ello salieron algunos gitanos y con ellos Andrés a ver a quien le grullían era un hombre vestido de blanco con un perro prendido a su pierna llegaron y le quitaron al animal de encima uno de ellos le dijo ¿quién diablos te trajo por aquí hombre? a estas horas están fuera del camino ¿hay alguna venta donde pueda curarme de las heridas que sus perros me han hecho? no hay venta pero para curar esas heridas ven con nosotros que somos gitano pero no lo parecemos en cuanto a caridad pues Dios lo recompense y llévenme que el dolor de esta pierna es grande Andrés y otro gitano caritativo que hasta entre los demonios hay unos peores que otros lo llevaron a la barraca o toldo de Andrés y encendieron lumbre al rato acudió la abuela de preciosa y curó al herido todo era un poco pero había estado preciosa presente mirando al herido y el herido mirándola a ella y cuando Andrés y preciosa estuvieron solos Andrés ven ¿te acuerdas de un papel que se me cayó en tu casa cuando bailaba con mis compañeras que según creo te dio un mal rato? era un soneto en tu alabanza y no era malo pues has de saber que aquel soneto lo hizo este mozo mordido preciosa acabame a mí primero y luego matarás a ese otro no quieras sacrificarnos juntos en el altar de tu belleza válgame Dios Andrés con cuánta facilidad caes en los celos ¿no sabría yo encubrir quién es ese mozo? soy tan necia que te habría de dar ocasión de poner en duda mi virtud calla por tu vida y mañana es que se vaya que ese mozo no me importa nada y tú estás comenzando a parecerme necio pues habré de parecerte loco preciosa porque cualquier necedad es poca para mostrarte mi amor y con esto fue Andrés a tomarle la confesión al herido eres por ventura uno que yo he visto muchas veces en Madrid que tenía fama de poeta y que le hizo un soneto a una gitanilla tenida por singular belleza no te turbes que si enamorado has venido a buscarla pues en este aduar está esta gitana sí aquí está la he visto pero no me atreví a decirle quién era yo entonces si eres aquel poeta no lo puedo ni quiero negar descúbrame tu pecho la gitanilla es parienta mía y si has venido hasta aquí por ella y la quieres por esposa yo y todo gustaremos de ello no es el amor lo que me trae a pie y mordido de perros no no es el amor sino desgracia mía ¿qué ha pasado? y el poeta le contó a Andrés su desventura esa haré la historia corta este galán había dado muerte a un rival suyo defendiendo su honra pero también por celos y ahora debía escapar de Madrid por caminos extraviados para salvarse de la cárcel y quizá de la horca pero si estos señores gitanos quisieran llevarme en su compañía hasta Sevilla si es que van para allá yo se lo pagaría muy bien te llevarán eso no lo dudes y los gitanos lo acogieron pero le cambiaron de nombre y le pusieron Clemente y el tal Clemente se fue acostumbrando tanto al aduar que pronto se sintió como en su casa haciendo además muy buena amistad con Andrés porque en todo ese tiempo que fue más de un mes y medio nunca Clemente habló con Preciosa y Andrés vivió tranquilo hasta que en fin juzguen ustedes lo que pasó Andrés y Clemente tenían asuntos que resolver en un pueblo cerca de Murcia y se alojaron en el mesón de una viuda rica esa viuda ¿cómo te llamas? tenía una hija de unos 18 años algo más desenvuelta que hermosa ¿y tú? y que se llamaba o le decían Juana pero me dicen la carducha y a la tal Juana pues la tomó el diablo y se enamoró de Andrés tan fuertemente que Andrés quiero ser tu mujer y que seas mi marido no Juana yo sí vas a ser mi marido aunque a ti mismo te pese Andrés de mi vida pero si a mí Andrés yo soy doncella y soy rica pero nada 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 mi madre no tiene más hijos que yo y este mesón es suyo pero sí y ella también tiene muchos campos y otros dos pares de casas y tú me has parecido tan bien pero tan bien que no puedes decirme eso tú eres no sé cómo hago para no tomarte de la cara y comerte pues nada que si me quieres por esposa tuya soy tuya no no es que no me entiende yo respóndeme pronto si es que acaso eres listo pues verás qué vida nos damos tú y yo señora señora doncella yo yo estoy prometido para casarme y es que no tú eres gitano eres gitano pues por eso mismo los gitanos no nos casamos sino con gitana pues me haré gitana seré gitana ven ven toma toma sí ten que la que la que la que la guarde dio a su meser por la merced que me que me quieran sé que de la que no soy digno pero no jamás jamás y ese jamás puso a la carducha a dos dedos de caerse muerta pero vio que entraban en el corral unas gitanas ya ya sabrás de mí sabrás de mí Andrés si es que antes tú no no vienes carducha se alejó tan agitada como deseosa de consumar cuanto antes lo que consumarse pudiera Andrés había leído en los ojos de la carducha que aún sin lazos matrimoniales se le entregaría a su entera voluntad pero Andrés decidió desviarse de aquella ocasión que el diablo le ofrecía regresó a pasar la noche en el aduar y pidió que partiesen al amanecer estaba aclarando el día y el aduar viaba petates cuando de pronto no no se van no se van no los dejen partir que me han robado esos gitanos me han robado mis callas me han robado esos gitanos ladrones me han robado socorro auxilio me han robado y llegó el señor alcalde con la justicia como si hubiera estado esperando las voces de la carducha los gitanos los gitanos otra vez siempre los gitanos no si no hemos tocado una A pero no señor alcalde nosotros no hemos tomado nada pueden revisarlo todo allí están nuestros equipajes para que usted pueda revisarlos verá que no hay nada hay que registrar todo donde dice vamos vamos a decir mascarar a estos delincuentes busque allí allí en esa alforja en esa sí las alforjas de Andrés eran lo que esa jovencita tan audaz estaba señalando señora ese es mi pollino y ese es mi equipaje y si hallaran lo que le falta a su merced yo se lo pagaré con crece además de sujetarme a castigo que la ley le otorga a los ladrones revisen esas alforjas entonces si si esas aquí aquí están no lo ven aquí están mis collares aquí están mis corales todos los conocen aquí están mis pulseras y mis arayas me los había robado este gitano ladrón carducha carducha yo no sospeché yo bien miren con que cara se cubre un ladrón tan grande como este es que estos gitanos son ladrones públicos hija son salteadores de caminos como quisiera yo prohibirles que entraran a mi pueblo en esto para peor suerte se acercó un soldado fiero sobrino de ese señor alcalde que no sé por qué no mandan a la cárcel a todos los gitanos del mundo y para siempre miren si no estaría mejor en la cárcel este bellaco sirviendo a su majestad que no bailando de lugar en lugar y robando de venta en venta a fe de soldado que estoy por darle una bofetada que lo derriba mis pies y diciendo esto sin más ni más ese soldado fanfarrón alzó la mano y le dio a Andrés tal bofetada que le hizo acordar que él no era el gitano Andrés caballero sino que era el madrileño don Juan aunque si era por cierto caballero y que por eso debía como se atreve soldado a bofetear un caballero como yo y Andrés le arrancó al soldado de la vaina su propia espada y pues se la envainó en el cuerpo traspasándolo de parte a parte aquí fue el gritar del pueblo aquí el amoinarse el tío alcalde aquí el desmayarse preciosa y el turbarse Andrés al verla desmayada lo atravesado por llamarlo ladrón creció la confusión creció la grita y por acudir Andrés al desmayo de preciosa había dejado de acudir a su propia defensa o a buscar su huida y prendedlo tomadlo preso a la cárcel con el gitano asesino asesino finalmente tantos cargaron sobre Andrés que lo prendieron y lo arrojaron con dos muy gruesas cadenas ha matado a mi sobrino si estuviera en mi mano lo ahorcaría ahora mismo pero no puedo no es mi jurisdicción y debo llevarlo a Murcia pero no lo llevaron a Murcia hasta que el alcalde hubo tomado presos a todos los gitanos y gitanas que pudo porque los más huyeron y entre ellos Clemente que temía ser prendido y descubierto y por fin se puso el cortejo de gitanos camino a Murcia todos ellos tan inocentes de haber robado esas joyas como culpables eran de ser ladrones porque eran auténticos y verdaderos gitanos casi todos claro casi todos estos desgraciados solo traen desventura llevan el demonio en el alma finalmente Murcia pudo ver una gran cáfila de gitanos entrando por su calle mayor iban delante el alcalde y sus ministros y muchos soldados guardando a los prisioneros dentro de los que iba preciosa y el pobre Andrés ceñido de cadenas salió toda Murcia a ver a los presos pero la hermosura de preciosa aquel día era tanta que ninguno la miraba que no la bendecía llegó la noticia a los oídos de la señora corregidora doña Guiomar y ella por curiosidad de verla hizo que su marido el corregidor mandase que aquella gitanilla no entrase en la cárcel sino que fuera a visitarla y llevaron a preciosa con su abuela a que la corregidora la diese con razón la lavanda hermosa ven acá preciosura a que te abrace que edad tiene esta niña quince años y dos meses más o menos ay amigas que ver a esta niña me ha renovado mi desventura nadie sabía por motivo de que se lamentaba doña Guiomar tomó preciosa las manos de la corregidora y besándoselas muchas veces se las bañó de lágrimas señora ese gitano que está preso no tiene culpa la llamaron ladrón y no lo es y si os agrada mi hermosura pues el fin de la vida de ese prisionero es el fin de la mía él ha de ser mi esposo estando en esto entró el corregidor y quedó sorprendido del llanto y de la hermosura de la niña ¿qué es lo que aquí pasa? señor misericordia misericordia mi esposo no tiene culpa pero si la tuviera por ser gitano que a mí se me dé la pena porque él no pecó de malicia señor no pecó de malicia en tanto que esto sucedía estaba la abuela de preciosa considerando muchas y muy graves cosas y al cabo dijo espérenme espérenme que yo haré que estos llantos se conviertan en risas aunque a mí me cueste la vida y con ligero paso salió dejando a todos confusos pero pronto volvió con un pequeño cofre debajo del brazo pidió al corregidor hablar a solas en otro cuarto es que vais a revelarme más robos vamos entonces vamos y entraron dejando a preciosa afuera y la gitana vieja se arrodilló delante del corregidor y le dijo si las buenas noticias que os quiero dar no merecen alcanzar el perdón de un gran pecado mío aquí estoy para recibir el castigo que queráis darme pero antes me habéis de decir si conocéis estas joyas y la abuela descubrió un cofrecito donde guardaba las joyas de preciosa aquí mirad mirad le puso el cofre en las manos a la corregidora estos son adornos de alguna pequeña criatura si y a quien pertenecen está escrito en ese papel doblado el corregidor leyó se llama la niña doña constanza de acevedo y de menes dios mío su madre es doña guiomar de meneses pero que es lo que y su padre es don fernando de acevedo caballero del hábito de calatrava no puede ser la robé el día de la ascensión del señor a las ocho de la mañana del año de mil quinientos noventa y cinco traía puestas la niña las joyitas que en este cofre están guardadas dios la corregidora reconoció las joyas se las puso a la boca y comenzó a darles infinitos besos son suyos son suyos dios mío gracias bendito sea alabado sea mi pequeña mi constanza mujer buena antes ángel que gitana adónde está la criatura de quien eran estos dijes adónde señora es aquella gitanilla esa que os sacó lágrimas de los ojos ella es vuestra hija y lo sé porque yo la hurté en Madrid de vuestra casa y si eso fue un gran pecado pues denme la muerte porque la prefiero antes que soportar que mi preciosa sufra pudiendo yo remediarlo preciosa preciosa doña guiomar salió desalada en busca de preciosa y la encontró y entonces todavía llorando y sin decirle nada le desabrochó la blusa y buscó debajo del pecho izquierdo un lunar con el que había nacido y lo encontró y luego la descalzó y descubrió un pie derecho tan blanco como el marfil y buscó dos dedos últimos juntos el uno con el otro por un poquito de piel y los encontró y la gitana todo todo y doña guiomar cogiéndola en sus brazos regresó con preciosa donde estaban el corregidor y la gitana hijita me besa ven porque me besa yo aquí está vuestra hija constanza no lo dudéis señor que he visto la señal de los dedos juntos y la del pecho y a mí me lo estaba diciendo el alma desde el instante en que mis ojos la vieron pero como puede suceder esto si no es por un milagro demos gracias a dios pero me pesa que sabiendo que era una niña de calidad la hayas casado mujer con un gitano más aún con un ladrón encomicida ay señor mío que no es gitano ni ladrón es matador sí pero mató a quien le quitó la honra la honra pero si él no la tiene la tiene es gitano pues sí tiene honra señor y no pudo hacer menos que mostrar quién era y matarle porque no es gitano entonces la gitana vieja contó la historia de Andrés Caballero y de su probanza en la gitanería y casi tanto se admiraron de esto como del hallazgo de su hija y le hicieron sus padres a preciosas cien mil preguntas a las que ella respondió con tanta inteligencia y gracia que aunque no la hubieran reconocido por hija hubieran quedado enamorados de ella y le preguntaron por qué amaba a don Juan él ha querido humillarse a ser gitano por mí pero ahora señor siendo tan principal don Juan de Cárcamo y queriendo tanto a nuestra hija no nos estaría mal dársela por esposa dad orden de sacar a don Juan que debe estar en algún calabozo oscuro sí estará que a un ladrón a un matador y sobre todo un gitano no le pueden dar mejor prisión y el corregidor mandó a traer a Andrés en el acto pero hija dime de verdad quieres bien a ese don Juan de Cárcamo yo creyéndome gitana pues mejoraba mi suerte casándome con un caballero tan principal como don Juan pero luego he visto su buena condición y honesto trato y pues ya lo miro señora con buenos ojos y en eso entró Andrés todavía cargado de cadenas y asombrado de todo lo que estaba pasando quítenle las cadenas a ese hombre que es todo un hidalgo y se llama don Juan de Cárcamo y yo quiero preguntarle si está dispuesto a casarse con esta niña gitana pues pues si preciosa ha revelado quién soy ya no me importa si soy gitano o caballero si estoy vivo o estoy muerto o si ella es gitana o mora conversa con tal de ser yo su esposo que no deseo otro bien sino ese o si no que me dé en el cielo pues señor don Juan de Cárcamo preciosa será vuestra legítima esposa yo os la entrego como la más rica joya de mi casa y de mi vida y de mi alma y estimadla como decís porque en ella os doy a doña Constanza de Meneses mi única hija la cual si os igualen el amor no os desdicen nada en el linaje atónito quedó Andrés escuchando lo que escuchaba y viendo el amor que le mostraban suegros padres señores míos preciosa mía y salió la noticia con los criados y se convirtieron las prisiones y cadenas de hierro en libertad y cadenas de oro la tristeza de los gitanos presos en alegría pues los pusieron en libertad y recibió el tío del muerto dos mil ducados para que perdonase a don Juan y este no olvidándose de su camarada comente le hizo buscar y averiguó pues se había embarcado a Génova y hubo fiestas por toda la ciudad con luminarias toros y fuegos y llegaron las nuevas a la corte y supo don Francisco de Cárcamo que su hijo era ese quitano y que la preciosa era la gitanilla que él había visto por cuya hermosura disculpó la fuga de su hijo y se hicieron las bodas se contaron las vidas y los poetas de la ciudad que hay algunos y muy buenos tomaron a su cargo celebrar el extraño caso conjuntamente con la sinigual belleza de la gitanilla y todo eso lo escribió don Clemente el poeta que en sus versos durará la fama de la preciosa mientras los siglos duren ah se me olvidaba la carducha la enamorada mesonera reveló que no era verdad lo del hurto de Andrés el gitano y confesó su amor y su culpa pero no se le administró castigo alguno porque la alegría del encuentro de los desposados se enterró para siempre la venganza y resucitó para siempre la clemencia gracias por escuchar conmigo La gitanilla de Miguel de Cervantes Saavedra una de mis novelas favoritas lo saluda Mario Vargas Llosa Mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Enrique Victoria Jimena Lindo Leonardo Torres Vilar y Berta Pancorvo Adaptación y dirección de Alonso Alegría es una producción de Grupo RPP del Perú escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast